El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaros, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo, todo humano sea.